Hola chicas, hoy vamos a realizar este cojín o soporte para tablet super cómodo. A continuación los materiales que estaremos utilizando. Tela, de los colores que te gusten. Hilo, aguja, tijeras, alfiler y si tienes una máquina de coser, mucho mejor todavía. Cinta elástica. Y nuestra tablet o móvil a modo de patrón. Y ahora vamos a crear. Cortamos dos trozos de tela. El mío tiene 43 x 35 cm, pero eso ya va a depender del tamaño que quieras realizar tu cojín. Recuerda que tienes que cortar dos partes. Cortamos dos trozos de tela. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.